¡En vivo la primera edición del torneo Superliga presentado por State Farm! Y luego Ray Burst que mete y pega este izquierdazo, desde ahí le pegó el pescado a Ruiz! ¡Te escucho en la cancha, Jorge! ¡Qué parador en el guardameta, Fray Miche! La pelota que se le escabulla a Santana se la devuelven dentro de la de Reynoso, que le pega a Burst, que la suelta! ¡Más! Tiene el pitupo, se prepara de derecha para pegarle a Ruiz! La pelota me genera cierta duda, iba para adentro, iba para afuera, él no quiere complicaciones y la manda al tiro de espina. Es muy buena para Chivas, arranca el full, va Salazar solo, va Salazar solo, se quita la marcación, sigue Salazar, ya no pudo pasar al último hombre que le quedaba. ¡No pudo pasar un nada! ¡Le pega de zurda al remate de cabeza! ¡Me parece que es Richetti el que la sacó! ¡Más que el arquero creo que fue el mediocampista Jorge Zambrano! El problema es que la tribuna está poblada de gente vestida de rojiblanco, y es el color de los dos, el pescado Ruiz, gran pelota. ¡Álvarez! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Recibió la pelota votando por la derecha y líquida de zurda, el de Álvarez! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Azo, azo, azo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo que estremeció las redes! ¡El árbitro tiene problemas! ¡Se le viene medio mutuo encima! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡ regime, claro! Le está pidiendo mano porque hay una mano. Le dicen todos que no lo da por bueno, se sostiene, golazo y lo vale, Pablo. Nos engañó a todos. A ver, hay una confesión, eh. Hudson dice que hay una mano. El árbitro central lleva el balón ahí a la parte central y revisen. si hay una mano, pero la gente de Dallas se duerme y entonces aprovecha Chivas para el festejo aguantó muy bien la llegada de Drew Moore, que se queja de un golpe en la cara ahí dentro del área, el árbitro parece que no le compró la jugada y después él se desquita y le pega Reynoso y se va a armar la cámara húngara, llegó el Chore Mejía llegó Padilla Toja también empieza a tirar golpes Richetti que ya está amonestado, viene tirando un puntapié, llega el guardameta pero bueno, se aguantó Ray Moore también llegó, ya desde el suelo llegó Reynoso, se mete el pescado Ruiz, viene Padilla que se encara con Ricardinho se está armando la cámara húngara a Jesús y de aquí vamos a tener, creo que nefastas consecuencias. Bueno, no se está armando ya se armó Pablo, o sea, primero va la forma como reacciona Moore contra Reynoso, se avienta le alcanza a pegar, se deja caer Reynoso, luego viene Mitchell reclamando la acción y ahí empieza el problema. A ver, la vemos otra vez y la vemos completa ahí está Reynoso se para a Drew Moore y le da el aventón Finger, o sea exagera la agresión vemos ahí hay un empujón, se regresa y le pone la mano también hay que guardar un poquito de cordura, ¿no? Respondió Chivas con otro golazo el de Antonio Olvera para empatar el partido el Dallas se quedó con 10 y bueno me parece que ninguno de los dos equipos quedan contentos y me parece que la la me parece que la porque el se va a la siempre se va a Gracias por ver el video.